Muy buenas, ¿cómo están? Hola, mi nombre es Ana Velárez. Hola, soy Pili Juarista. Hola, soy Juan Pablo Gómez. Hola, soy Alvaro Elías. Emiliano Figueredo. Y yo soy Peter Pan. Quería invitar a venir a ver señas particulares, ninguna. Vamos a estar presentando la llave de Humberto Constantino. Éxodo 1915. Un ser especialista. No dijo en el campo. Con la obra de Daniel Veronese, Women's White Long Sleeves for Shirts. Estaré presentando El Monovello. Y los invitamos a la próxima función de Cabaret Electro Pan. En el marco de Perspectivas 6, ciclo de unipersonales. Dentro del ciclo perspectivas. Número 6. Perspectivas 6. Del ciclo perspectivas 6. Dentro del ciclo de unipersonales, perspectivas 6. En el teatro tole-tole. En el espacio tole-tole teatro. En el espacio tole-tole. Las entradas se reservan por la alternativa teatral. Por la alternativa teatral. Por la alternativa teatral. Estamos muy contentos de participar en este ciclo de unipersonales. Allá nos vemos. Nos vemos. ¡Les espero! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Adiós!